Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 26 del tiempo ordinario en el ciclo A. Estamos, por supuesto, con el ciclo de San Mateo, y el texto de hoy es una parábola, una breve parábola, en la que Cristo hace comparación entre dos hermanos. Antes de acercarnos al texto, acerquémonos a la oración. Pidamos al Señor que haga su obra en nuestros corazones para que estemos realmente dispuestos a escuchar. Para este propósito, suplicamos la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos al texto. Bueno, aquí tenemos la versión en latín, pero nosotros siempre empezamos por la versión en español. Es del capítulo número veintiuno de San Mateo, los versículos del veintiocho al treinta y dos. Cinco versículos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió, y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo, y él respondió, voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero le dicen, Díceles Jesús, En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él. Mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él. Ese es el texto, como dije, bastante breve. Es una parábola que nos presenta una familia. Concretamente un papá y dos hijos. En esto tiene una semejanza con la parábola del hijo pródigo, donde también hay un papá con dos hijos. El contraste entre esos dos hijos nos está mostrando lo que sucede en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Es decir, que la idea, evidentemente, de la parábola, es que algunos puedan identificarse con el hijo mayor, o con el primero, en el orden en el que aquí se presenta, y otros con el hijo menor. ¿Qué encontramos? Pregunta a Cristo. ¿Te deje un min dokei? Dokeo es un verbo que indica la opinión o la fama. Está emparentado con la palabra doxa. La doxa es la opinión o la fama que se tiene con... que tiene una determinada persona. Entonces, la doxa está indicando algunas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, esa fama amplia, esa fama esplendorosa que puede tener alguien. De ahí viene la idea de que la doxa corresponde a la gloria, como cuando se dice una doxología, es un acto de exaltación, de glorificación, la doxología. Pero el verbo dokeo, así en general, significa la opinión. Por eso en latín traducen ese versículo 28 diciendo, Quid autembovis videtur. Videtur es parecer, que apunta a una opinión. Anthropos eigen tecna duo. Anthropos, un hombre, alguien, eigen del verbo ejo, que significa tener. Ahí está en pretérito imperfecto. Un hombre tenía tecna duo. Tecna son los hijos. Y duo, pues dos, tenía dos hijos. Kai proselzón to proto eipen. Llegándose al primero, le dice proselzón de proserjomai, es este verbo que aparece aquí. Proselzón to peto proto eipen. Proto es el primero. Y el otro, pues será el deuteros, ¿no? Que es lo que encontramos acá, pero no aparece con la palabra heteros, no con la palabra deuteros, sino aparece con hetero, el otro, el otro hijo. Entonces, acercándose al primero, le dijo tecnon, en un vocativo, hijo, huipage semeron, semeron, perdón, huipage semeron ergatsu ento ampeloni. Ve hoy. Semeron es un adverbio de tiempo que indica, en ese caso, el día de hoy. En el Padre Nuestro decimos tonarton, tonsemeron, dos gemin, tonarton, toepistusion. A ver, ¿cómo es que dice? Tonarton gemon, toepistusion, dos gemin semeron. Danos hoy nuestro pan de cada día, o nuestro pan diario. Entonces, ese semeron es hoy. Huipage semeron ergatsu, el verbo ergatsomai, que significa trabajar. Está relacionado con ergón, y está relacionado con la energía, es el trabajo. Ve hoy a trabajar ento ampeloni. La ampeloni, pues es la viña. Ve a trabajar a la viña. Ve hoy a trabajar a la viña. Tiene su importancia que se diga hoy. Porque está indicando que es una orden que tiene un determinado tiempo. No se trata de que tú elijas el cómo o el cuándo. En este sentido, la orden del papá tiene un cierto carácter absoluto. Es decir, la voluntad del papá está más allá de la voluntad específica que pueda tener, por ejemplo, este hijo. El respondiendo dijo, no quiero. Celo es el verbo que indica la voluntad. No quiero. Hüisteron de. Hüisteron es un adverbio que indica una acción posterior. Después. Pero después, Hüisteron de. Metameleceis. Apelcen. Metameleceis es un participio que está indicando el arrepentirse. Es, es un cambio de opinión que se da. Pero es un cambio de opinión que supone un cierto, un cierto dolor. No es, podríamos decir que no es cualquier cambio de opinión, sino que supone una, una especie de. ¿Cómo lo podríamos decir? Como una especie de dolor. Es como la persona que, que siente, estoy obrando mal, esto no he debido hacerlo. Y, y en ese sentido, es importante porque cuando luego se nos hable de quiénes son los que cambian de opinión, pues los que finalmente cambian de opinión son los que tienen dolor. El que no siente dolor, al que no le duele, pues realmente no, 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 no cambia. Entonces, el elemento de dolor es importante. Es, es un arrepentimiento. Básicamente es, es un arrepentimiento. Tanto que se utiliza a veces ese verbo, metamelomai. Aquí lo tenemos, metamelomai. A ver, ¿dónde está el metamelomai? Aquí está. Se utiliza a veces para hablar de un, de un lamento, de un lamentarse. Metamelomai. Y esta, este dolor está conectado con la predicación de Juan Bautista. O sea, hubo gente que fue sensible a la predicación de Juan Bautista y sintió dolor, sintió arrepentimiento. Porque el primer hijo es el que va a representar a aquellos que fueron golpeados por la predicación de Juan Bautista y sintieron dolor. Entonces, metameletéis es un, es un participio que está indicando esa acción. Arrepintiéndose, apelcen, fue. Primero dijo, no quiero, pero luego se arrepintió, arrepintiéndose, fue. Quiero destacar que el, que el participio une de un modo muy particular las acciones de los verbos. O sea, arrepintiéndose fue, es como que el camino mismo es el camino que se hace arrepintiéndose. En español, la traducción dice, se arrepintió y fue. Aparecen como acciones sucesivas. Primero se arrepintió y luego fue. Realmente, con este participio metameletéis, lo que tenemos es arrepintiéndose fue. O sea, el arrepentimiento lo llevó como de la mano en el camino. Me parece que lo mismo tenemos en latín, en el 29. Postea autem penitencia motus habit. Se pierde, se pierde, se pierde un poco. Es que tenemos una dificultad en latín y es que en latín no tenemos un verbo que tome tal cual el convertirse o el arrepentirse. Por eso se utiliza tanto la palabra penitencia. Por ejemplo, lo que en griego se dice metanoia, en latín lo dicen penitenciam ayeri, es decir, hacer penitencia. Y aquí, lamentar, dolerse, en un cambio de opinión, este metamelomai, lo traducen por penitencia, penitencia moveri, es decir, ser movido por penitencia. Pero realmente el sentido original, el sentido original del griego, que es lo que tenemos aquí, este sentido original del griego, en cierto sentido se pierde. Y lo que quiero destacar es que el arrepentimiento va acompañando la acción. Va acompañando la acción. La acción que se da es la acción de arrepentirse. Y por consiguiente, pues lo que tenemos ahí es un movimiento interior que acompaña a un movimiento exterior. Observa que eso se pierde en la traducción tanto al latín como al español. El movimiento interior es el arrepentirse, el dolerse. Y el movimiento exterior es el ponerse en camino. Lo interior acompaña y, en cierto sentido, guía a lo exterior. Eso no lo tenemos en las traducciones. Ahora bien, se trata de un participio de auristo, o sea, que tiene un cierto sabor de pasado. Y eso explicaría por qué en latín dice penitencia mutus, o por qué en español se dice se arrepintió y fue, como una cosa y después la otra. Pero sabemos que el auristo, en sí mismo, pues tiene una connotación bastante genérica. Y por eso se puede traducir muchas veces por un gerundio, arrepintiéndose fue. Personalmente creo que es la interpretación más cercana a lo que tenemos realmente en el texto. Repito, la acción interna de arrepentirse produce, genera, acompaña, guía la acción externa de moverse. Procelzón, entonces continúa el texto. Procelzón, ¿cuál es el sujeto? El hombre, el padre de familia, el papá. Procelzón de tojetero, yendo al otro, o sea, al otro hijo, eipen hosautos. Le dijo lo mismo, le dijo de la misma manera. Procelzón. Es una cosa interesante este procelzón, porque es, ya dijimos que era el verbo proserjoma, y lo tienes aquí cuando le habla al primer hijo, en el versículo 28, y lo tienes aquí cuando le habla al otro hijo, al segundo hijo, lo tienes en el versículo 30. Procelzón es dar un paso, es decir, es acercándose, es llegando a. Y esto nos está hablando de la cercanía de la providencia de Dios y la cercanía del llamado de Dios. Es decir, que no es un mandato general. Dentro de la terminología usual en la iglesia católica, podríamos decir que aquí estamos más que frente a un consejo, más que frente a un mandamiento general, estamos frente a un consejo. Es un consejo, es decir, es una palabra de aproximación de Dios que llega al corazón. Y esa palabra es, ve a trabajar a la viña. Tengo algo para ti. Tengo algo para ti en mi plan. Porque la viña, como ha aparecido en otros textos, la viña indudablemente hace referencia a esa, hace referencia a la obra de Dios en esta tierra. Recordemos que el pueblo de Israel fue llamado viña. Entonces, trabajar en la viña es trabajar en el plan de Dios. Es ponerse a disposición de Dios. ¿Por qué les dice que trabajan en su plan? ¿Por qué les dice que vayan a trabajar a la viña? Porque es bueno para ellos. Entra en mi plan. Trabaja en mi plan. Jode apocriceis eipen. Él respondiendo. Respondiendo dijo. Ahí estamos. En el caso del segundo hijo. Y obsérvese que este apocriceis que tenemos aquí, que son datos gramaticales interesantes. Apocriceis también es un participio, un participio de oristo. Si uno lo fuera a traducir literalmente, sería él respondiendo dijo. Porque eipen claramente es un oristo con características de pretérito perfecto. Entonces, él respondiendo dijo. Con esto estoy destacando que el oristo tiene un significado de pretérito únicamente cuando es, llamémoslo así, como un oristo puro. Mientras que aquí tenemos un oristo en participio. Respondiendo dijo. ¿Cómo encontramos ese versículo 30 en el latín? Accedens autem ad alterum dixit similiter. Adile respondens ait. Y desde aquí lo tienes, respondens. Y este es un participio de oristo. Y aparece traducido como un participio de presente. Mientras que aquí, en el otro texto, en penitencia motus, pues se respondió o se trató ese participio de oristo como si fuera un hecho ya cumplido. Quiero hacer notar esa pequeña inconsistencia en la traducción que se hace en latín. Y con esto, pues, también estoy defendiendo mi punto. Y mi punto es que que si se mira en el versículo 29, ese participio de oristo, ese metamelecéis, si se mira como un participio de presente, o mejor dicho, como un participio de significación presente, pues nos está mostrando lo que considero que es bastante hermoso y bastante propio este texto. Y es que, repito, la acción interior del arrepentimiento va acompañando a la acción exterior. La acción exterior que es la de ponerse en camino, la de trabajar en él, en la obra de Dios. Entonces le dice al segundo hijo, de la misma manera, jode apocriteis eipen, él respondiendo dijo, ¿Ego, que diría? ¿Qué significa? Bueno, ego es el pronombre, ¿no? Yo, yo, señor. Claramente es una acción afirmativa, aunque no aparece el adverbio típico de afirmación en griego, que es nai. Entonces nai o nai, no aparece aquí, pero el significado es positivo. Ego, que diría. Sí, señor. Yo, señor. Cayuca, pelzen. Pero no fue. No fue. Lo dijo, pero no fue. Ese es el problema. Entonces, el uno dijo que no quería, pero al final fue. El otro dijo que sí, pero no fue. O sea, que está el contraste entre la proclamación puramente externa, la proclamación de las palabras y las acciones. Es una manera de leer esta parábola. Y pregunta a Cristo a sus oyentes, ¿Quién hizo? ¿Quién de estos dos? ¿O cuál de estos dos? Que poyes en Tocéle Matupatros. Hizo la voluntad del padre. Antes se había dicho, se le había nombrado Ánthropos, un hombre, pero bueno, es un hombre que tiene dos hijos, por eso es padre. En la respuesta del segundo hijo aparece otro título que es divino, Curios. Entonces, cuando dice Ego Curie, sí, señor, o yo, señor, entonces ahí aparece como señor. Fíjate cómo están unidos ese aspecto de ser señor y de ser padre. ¿Quién de estos dos? ¿O cuál de estos dos? Hizo la voluntad del padre. ¿Legucín? ¿Legucín quiénes? ¿Quiénes dicen? Pues los oyentes. ¿Legucín Joprotos, el primero? ¿Leguíautóis o Jesús? Les dijo Jesús, Amén, en verdad os digo, es una palabra durísima, es una palabra que podríamos comparar casi a una bofetada. ¿Leguíautóis o Jesús? ¿Leguíautóis o Jesús? ¿Leguíautóis o Jesús? Los telonai, pues son, telones es el publicano, el que cobra impuesto, el que recoge dinero para el opresor, el que recoge dinero, pues, para el imperio pagano de los romanos. Es decir, la gente más despreciable dentro de los judíos indudablemente eran los telonai, los publicanos, los cobradores de impuestos para los romanos. Y dice Cristo, o sea que entre los varones difícil encontrar alguien más despreciable en la mentalidad, en la mirada judía, difícil encontrar alguien más despreciable que los publicanos. Y entre las mujeres difícil encontrar alguien más despreciable que las prostitutas. por ne, de donde viene, por supuesto, todas las palabras que conocemos en español, por ne, significa precisamente eso, una mujer, una mujer, pues, dedicada a la prostitución. O sea que, Cristo está poniendo como ejemplo, está poniendo como referencia de respuesta a Dios, está poniendo a lo peor de los varones, que eran los publicanos, y lo peor, y lo peor de las mujeres dentro de la mentalidad de ellos, que eran las prostitutas. Ahora, aquí lo peor no está indicando únicamente lo moral, sino está indicando también lo ritual, que están muy unidos en la mentalidad judía. Es decir, que el publicano, por su trato continuo con los romanos, no sólo estaba haciendo un acto reprobable, sino un acto sucio. Es una persona sucia, una persona que está en continuo, en continua relación con lo que es impuro, es una persona impura, una persona sucia. Y, y en el caso de las pornai, en el caso de estas mujeres, de las rameras, pues se trata de lo mismo. Es una persona que no sólo es inmoral, sino que es una persona sucia. Y este aspecto de suciedad es, es importante subrayarlo, porque nos está mostrando cómo estas personas de alguna manera generaban un asco, un asco entre, entre la población. En latín lo llama publicani et meretriches prechedunt vos in reyum dei. Este prechedunt es la traducción literal de proago, que es lo que aparece aquí, es el verbo que aparece aquí, proago. Pero, es interesante, pues, hago, hago significa en este contexto empujar hacia adelante, avanzar, proago es el que empuja hacia adelante, es el que guía el camino, el que muestra el camino. O sea, que Cristo está diciendo la gente más inmoral y la gente más sucia, y la gente más sucia, ellos les están mostrando el camino a ustedes. Hoi telonai caijai pornai pornai proagus irugimás eisten basile yantoteu. Van delante de ustedes, aquí traduce, llegan antes que vosotros, van delante de ustedes o van delante de vosotros, van hacia el reino de Dios. O sea, ellos están mostrando el camino. Es una palabra extraordinariamente dura de digerir, es una palabra que podríamos llamar violenta, una palabra de muchísimo calibre, de muchísimo dolor, en el sentido de que es una herida en el ego de aquel pueblo. Lo que les está diciendo es eso, que ustedes pues son publicanos y son, que los publicanos y que las prostitutas, es decir, lo peor y más sucio de los hombres, lo peor y más sucio de las mujeres, en la opinión de ustedes, es lo que está mostrando el camino hacia el reino de Dios. Es algo impresionante. como un dato curioso que creo que de todas maneras es interesante verlo, observemos que se habla aquí de Basileia Tuceu, Basileia Tuceu, y quienes hemos venido siguiendo el Evangelio según San Mateo, pues nos hemos dado cuenta que no es frecuente, de hecho, esta es una excepción, que en el Evangelio de Mateo se hable del Basileia Tuceu, porque lo normal era encontrar el Basileia Tonuranon, el reino de los cielos, pues esta es una de las excepciones, no sé si es la única, no tengo ese concepto claro, pero esta es una de las pocas excepciones en donde está evidentemente dicho reino de Dios, usualmente Mateo dice reino de los cielos, ¿a qué se debe que en esta oportunidad se diga reino de Dios? desde un punto de vista teológico es un énfasis, un énfasis muy fuerte, es un énfasis casi podríamos decir dramático en qué es lo que te estás perdiendo, desde el punto de vista redaccional, que también es válido, probablemente esto se debe a la historia de la redacción de los Evangelios, es decir, a la manera como interactúan las distintas piezas de información que dieron origen a lo que nosotros hoy conocemos como los Evangelios, pero en todo caso, este versículo 31, Mateo 21, 31, yo creo que es de los versículos más duros de todos los Evangelios, porque repito, es tomar lo más pecador, lo que produce más asco, lo que produce más rechazo, y ponerlo como ejemplo que guía el camino hacia el reino de Dios, así con todas las letras, pero hay una explicación, no es que es el publicano por el hecho de ser publicano, no, ni tampoco es la ramera por ser ramera, no, mira la explicación, el Tengar, este Tengar, pues nos está indicando algo importante, nos está indicando una explicación, y yo creo que esto es bueno destacarlo, porque Cristo no está diciendo que sean un modelo de comportamiento los publicanos, ni mucho menos que sean un modelo de comportamiento aquellas mujeres en la prostitución, Cristo no está presentando como modelos de comportamiento a estas personas, hay una razón, quiero ser muy enfático en esto, hay una razón específica por la que Cristo dice que estas personas son las que muestran el camino, y esa razón específica es la conversión, esa razón específica es el arrepentimiento, vamos a mirarlo en el texto mismo, gar es la partícula explicativa, la conjunción explicativa, porque vino Juan a vosotros, en el camino de la justicia, el camino de la justicia, el camino de la justicia significa poniendo en orden las cosas, poniendo en orden las cosas de cara a Dios, ese es el sentido de dikayosune, dikayosune, que por supuesto está emparentado con dikayos, que significa justo, dikayosune es el sustantivo abstracto, es la justicia, la justicia, vino Juan en el camino de la justicia, vino Juan a ajustar las cosas, vino Juan a que nuestros caminos se acercaran a los caminos de Dios, y no le creísteis a él, no le creísteis a él, esa construcción nos muestra en dónde está la raíz del problema, no le creísteis a él, no disteis crédito a sus palabras, lo cual significa, tratasteis esas palabras, no como palabras que Dios os enviaba, no, sino tratasteis esas palabras como si fueran puramente palabras humanas, que podían ser despreciadas, aquí es bueno destacar un elemento del verbo creer, del verbo pisteuo, y es que pisteuo en el Nuevo Testamento tiene distintos regímenes, se utiliza a veces pisteuo con un dativo, a veces se utiliza pisteuo con una preposición, o mejor dicho, con varias preposiciones, porque tenemos pisteuo eis, por ejemplo, pisteuo o pisteuo o pisteuo eiseme, que significaría como creer en mí, pisteuo en, con la preposición en, pisteuo epi, en general, las expresiones con esas preposiciones, o sea, pisteuo eis, pisteuo en, pisteuo epi, esas preposiciones están indicando un acto de fe que llega hasta la persona, típicamente, la más típica es cuando Cristo dice, pisteuo o dice, por ejemplo, voy a, voy a buscar aquí, tengo un ejemplo muy interesante, dice aquí, cuando dice el Señor, pisteuo o pisteuo o pisteuo o pisteuo estos pequeños en, en Mateo dieciocho seis, estos pequeños que creen en mí, pisteuo un ton, eis, 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 creen en mí, ahí el acto de creer llega hasta la persona, normalmente, cuando hay una preposición, el verbo pisteuo es un acto que llega hasta la persona, mientras, que cuando aparece pisteuo, pero únicamente con el dativo, que es lo que encontramos aquí en el texto, vamos a volvernos aquí al texto, y, y nos vamos a dar cuenta lo que dice Cristo con respecto a San Juan Bautista, Cristo con respecto al Bautista dice lo siguiente, dice, que hay que pisteusate auto, y no creísteis auto, aquí traduce en español, y no creísteis en él, me parece que no es la traducción correcta, es más bien, y no creísteis a él, o no le creísteis a él, cuando se utiliza pisteuo con el dativo, más bien significa creer el mensaje, mientras que pisteuo eis, pisteuo en, o pisteuo epi, está indicando un acto de creer que llega hasta la persona, Cristo no está diciendo que nosotros, o que aquellos judíos tenían que creer en la persona de Juan, porque eso de creer en la persona de, queda reservado prácticamente a Cristo, de lo que se trata ahí es de creer en Cristo, entonces, me parece que esa traducción no es la mejor, veamos como aparece en latín el 32, venid enima vos yoanes india justicia, et non credidistis ei, este ei está en dativo, y no le creísteis, está muy bien traducido, no es et non credidistis in eum sería en latín, creer en él, lo que quiero destacar es que el verbo creer puede referirse a creer en el mensaje o creer en la persona, y Cristo aquí está hablando de que había que creerle al mensaje de Juan, creer en la persona de Juan no lo dice Cristo, porque en el Nuevo Testamento y en particular en los Evangelios, creer en la persona es creer en la persona de Cristo, únicamente en la persona de Cristo, entonces, volviendo a nuestro tema, los publicanos y las prostitutas le creyeron a Juan, o sea, creyeron que ese mensaje venía de Dios, creyeron lo que Juan decía, y ese creer en el mensaje, pues marcó el arrepentimiento de ellos, entonces, dice aquí, el cengar yohanes prosvimas en jododio y callosiones cayuc episteusate auto, vino Juan por el camino de la justicia, vino Juan a ajustar la vida con el querer de Dios y no le creísteis, hoy detelona y caijay por nay episteusate auto, los publicanos y las prostitutas y las rameras le creyeron, aquí vuelve a decir en español, creyeron en él, hay una diferencia sutil ahí con la que no puedo estar de acuerdo, no es creyeron en él, es creyeron el mensaje de él, o sea, le creyeron a él, y donde viendo esto, vosotros viendo esto, observa el verbo que aparece aquí, metemelécete, metemelécete, que es el mismo verbo que había aparecido al principio, metemelomai, que es el sentir dolor, que es el arrepentirse, que es el darse cuenta y tomar dolor de eso, tomar dolor, oye, me he equivocado, he obrado mal, así no era, me equivoqué, entonces Cristo quiere que nosotros tomemos esa actitud, una actitud de arrepentimiento, una actitud de dolor, y esa actitud de dolor es la que no tienen estos judíos endurecidos a los que dirige esta parábola, que son, pues, básicamente los que se creían muy seguros de sí mismos, tal vez los más conocidos entre ellos son los fariseos y los publican, los fariseos y los escribas, entonces, ¿dónde termina esto? Esto termina en que son, van delante de nosotros al reino de Dios, porque llegar al reino de Dios pasa siempre por el arrepentimiento, es muy importante tener esto claro para no caer en el pésimo error de decir o de pensar que Cristo estaba aquí como aprobando el pecado o incluso ensalzando el pecado, jamás, no es por ser pecadores, es por ser arrepentidos, por lo que estos personajes, es decir, estos publicanos y prostitutas, están mostrando el camino, porque ellos aplicaron el verbo metemeloma y porque les dolió y la acción interior del arrepentimiento se convirtió en una acción exterior de ponerse al servicio de Dios trabajando en su viña. El reproche de Cristo es importante, si meis deidontes, vosotros viendo esto, udé metemelétete, no os arrepentisteis, justeron tú, pisteuse y auto, no os arrepentisteis después, tú pisteusei, auto, pisteusei, en infinitivo, para creerle a él. En los tres casos en que aquí está en dativo este auto, en la traducción en español dice en él, repito, no es la mejor idea. En latín en los tres casos aparece, aparece con el dativo lo mismo que en griego, non credidistis ei, publicani autima veretrichis crediderunt ei, vos autem videntes, nec penitenciam abuistis postea, ud crederetis ei. Es decir, creerle al mensaje. Cristo no está pidiendo que nosotros creamos en el hombre, en el hombre Juan, sino que creamos en el mensaje que Dios le dio al hombre Juan, a Juan Bautista. Es una precisión importante. ¿Qué nos queda entonces de este evangelio? Pues un llamado a dejarnos cuestionar, porque muchas veces aquellas personas que incluso pueden producirnos asco, son las personas que están respondiendo con mayor fidelidad y con mayor amor al amor de Dios. Amigos, gracias por estar aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.